Y regreso a sala de entrevistas porque de este tema seguimos conversando en nuestra emisión de lunes. Informática 2024. Continuamos en nuestra emisión recibiendo invitados especiales en nuestro programa que ya se hace habitual. Y está con nosotros Julio Antonio García Trápaga, director de Soporte y Desarrollo de Productos Digitales de Texas. Y también está con nosotros en esta tarde en el canal Cubano de Noticias, Miguel Jorge Menéndez Alonso, director de Tecnología de Guajiritos SRL. Es un gusto compartir con ustedes en la tarde de hoy y sobre todo conocer los impactos, los propósitos que tienen en la participación tan importante que reviste para el desarrollo de nuestro país, Informática 2024. Informática 2024. Hablando de desarrollo, sobre todo desarrollo del software nacional, tiene ese impacto en el desarrollo también de la informatización de nuestra sociedad cubana y los beneficios. Además que representa en nuestra población a lo largo y ancho de todo nuestro país. Me gustaría comenzar el diálogo con usted justamente conociendo precisamente con qué propuesta llega a Informática 2024 en este contexto del cual estamos conversando. Buenas tardes, Fidel, para ti y todo tu equipo y los televidentes que nos están viendo en el día de hoy. Primero que todo, quería decirte que hay dos efemérides muy importantes en el mes de febrero. Justamente dentro de unos días, el 10 de febrero, vamos a cumplir nueve años, es el noveno aniversario de la salida por primera vez de la plataforma TransferMovil, que fue en el Centro Telefónico de Príncipe, allá en el municipio de Centro Habana. Hoy ya TransferMovil tiene 4,64 millones de usuarios y maneja más de 100 millones de operaciones mensuales. Cifra considerable. Así mismo. Y el segundo evento del que quería hablarte justamente, que nos involucra en el día de hoy, que es el primer aniversario de la salida del monedero móvil. Mi Transfer, que es el monedero, es un producto de TransferMovil que va a tener dos cuentas, dos cuentas virtuales, una CUP y una USD, que van a operar de manera similar a como lo hacen las cuentas bancarias. Pero no son cuentas bancarias, de hecho tienen un tope, la de CUP, 80.000 CUP y la de USD 5.000. Estas cuentas van a funcionar, o sea, cualquier usuario que se registre en la plataforma, en el monedero, va a poder operar en todo el ecosistema de TransferMovil que ya pasa de 48.000 negocios y comercios. Actualmente el monedero tiene 380.000 usuarios. Esto es un valor que va creciendo geométricamente. Y en el 2023 manejó 37,7 millones de operaciones, es decir, empezó en febrero, casi en marzo del 28. Y ya, bueno, va haciendo impacto dentro de la sociedad. Le hemos incluido pagos de los servicios públicos, electricidad, el agua. Hemos también incursionado en el tema de la reserva en el mes de diciembre, en el último lanzamiento del APK, también hicimos la posibilidad de que se pueden reservar las visitas en los sitios patrimoniales aquí en La Habana. Esto es algo que vamos a ir extendiendo. Y el monedero, en esencia, es inclusivo, puesto que va a permitir un sector que hasta ahora no participaba en el comercio electrónico, que son las personas que no están bancarizadas. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen tarjetas bancarias. Estamos hablando, por ejemplo, de un sector muy importante, joven, entre 18 y 22 años, que ahora les abre esta posibilidad a partir del año pasado, que salió, que pueden participar, pagar en cualquier lado, utilizando este monedero. También los niños y jóvenes menores de 18, a veces los padres, les compramos, les dan el celular, les dan a nombre de nosotros, pues bueno, es una posibilidad también de pago. Y este es el trabajo que vamos a llevar al evento de informática, el cual participamos, nosotros todos los años participamos, en el 2022 participamos con la plataforma TransferMovil, ahí recibimos un premio, o sea, el premio del gran jurado, o sea, el gran premio que da jurado en el stand Cuba, y también recibimos un reconocimiento por el aporte que hizo TransferMovil en todo el periodo de la pandemia. Qué bien, interesante este tema, sobre todas las cosas, el impacto que esto tiene en nuestra población. Y Miguel, en el caso también de Guajiritos SRL, ¿cómo se inserta en este proceso para asumir esa dinámica de servicios actuales y qué mostrará también en Informática 2024? ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, buenas tardes primero y gracias por la invitación. A ver, Guajiritos se presenta por segunda vez también ya en la Feria de Informática, en la segunda ocasión, mostrando lo que es el sistema de distribución global de servicios turísticos en el país. O sea, esto viene cambiando un poco la filosofía de lo que era el desarrollo de software, sobre todo en la empresa privada en Cuba, que se dedicaba más a lo que es el outsourcing o la contratación de personal, y aquí estamos hablando de un servicio que sobre todo va a permitir que el producto turístico cubano esté accesible de manera electrónica y en tiempo real por primera vez. Exacto. O sea, cambiando la filosofía de cómo se consumía el turismo en Cuba, a partir de que había diferencias horarias con los clientes en Europa y tal. Y este software entonces ha logrado ya por esta interacción con estos clientes, no solo ya con presencia en Europa, sino también estamos con México, Rusia, China, Italia, o sea, ampliando bastante los servicios de Guajiritos, llegando ya a 50 millones de dólares en exportación de servicios. O sea, que es un número importante partiendo de que somos una pequeña empresa, que acaba de nacer, y sobre todo apostando por lo que es la integración, o sea, la integración entre todos los proveedores de servicios acá en Cuba, el Ministerio del Turismo como comercializador del sistema, y bueno, finalmente los clientes que consumen el producto del servicio turístico cubano. Pequeña empresa, pero con grandes sueños. Así es, empezamos, recuerdo, cinco muchachos hace ya dos años, Guajirito es la primera MIPIME aprobada en Cuba, y la primera inscrita en Cámara de Comercio también, y bueno, ya voy con 70 especialistas, sobre todo dedicados a eso, informatizar la sociedad y seguir avanzando con lo que estamos haciendo. Y los impactos se ven. Se ven, se ven. Estos son dos ejemplos de la transformación digital, que es uno de los objetivos de los que está trabajando todo el país en sus diferentes capas, de manera que vamos transformando la sociedad, y de eso se trata también el evento de informatización. De informática se reúnen muchos especialistas, inclusive empresarios también, y hay un intercambio de conocimiento que siempre es muy bienvenido y útil, inclusive en el posterior desarrollo de cada uno de nosotros. Del tema podemos hablar en otro momento, porque resulta muy interesante, y además realiza un impacto trascendente en nuestra población. Yo agradezco muchísimo que hayan estado con nosotros estos breves instantes en este espacio, aquí en el canal Cubano de Noticias, y sobre todas las cosas invito a usted también a que se quede en sintonía, porque hay mucho más para compartir en tiempo real hasta bien cerca de las 5 de la tarde.